Yo estuve ahí, donde nadie más quería estar. Terminé aquello que nadie deseo comenzar. Miré al terror a la cara y en lugar de huir, le sonreí. Yo no era mexicano de nacimiento, pero luché por tu causa. Yo no era mexicano de nacimiento, sentí también miedo, pero di todo por ti hasta mi último aliento. Muchas veces me enfrenté a ejércitos más grandes y poderosos, domésticos y extranjeros. Lloré, sufrí, incluso por un momento dudé, pero siempre tuve esperanza, porque mi causa eras tú. Mi causa era México. Luché por un cambio. Y fue leal hasta la muerte. Lo hice por amor a ti, porque aunque no te conozco. Eres mi hermano, eres mi hermana, eres mi amigo. Y nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Por eso, por siempre, podré decir con la frente en alto, que estoy orgulloso de ser lo que he sido. Un guerrero en la paz y en la guerra. Un soldado. 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 Gracias por ver el video.